A ver, vengo a investigar esto. ¿Usted, suboficial, estuvo el 15 de diciembre en Ayacucho? Sí, sí, mi general. Y di quiénes dispararon. No, cállate, eso no se dice. Más bien, dile a todos tus compañeros que ya los liberé. Todos limpios de pulvo y paja. Sí, sí, mi general. ¿Aló? Sí, Presidenta Dina. Sí, sí, ya los liberé a todos. Sí, acá tengo mi pasaje, mi maleta. Y listo para Estados Unidos. ¡Allá hoy! Resentido y acomplejado. Resentido social. ¿Resentido social? Eres presentido social. Bueno. Resentida soy. Y no me compadezcas. Hola, somos las resentidas. Un programa para reír, renegar o renegar riendo. A continuación te contamos todo lo que ha sucedido durante la semana. Ampay, me salvo con todos mis oficiales. El general Marco Marín Saldaña, encargado del equipo de la Inspectoría de la Cuarta División del Ejército, concluyó que ninguno de los oficiales o subalternos que participaron de la represión en las marchas contra Dina Boluarte, es responsable del asesinato de 10 civiles que perdieron la vida el 15 de diciembre en Ayacucho. Esto a pesar de que el Instituto de Medicina Legal concluyó que las víctimas fueron impactadas por proyectiles compatibles con los fusiles que el ejército usó ese día. Y que además se ha comprobado gracias a los varios videos y fotografías existentes. Pero Marín obvió esto. Y también obvió los testimonios de los militares que estuvieron presentes en ese hecho. El coronel Lindel Pinto Ibarcena, jefe de uno de los equipos del operativo de ese día, declaró que no había ninguna indicación, solo disparar y que ésta fue dada por la Brigada Guay. Por su lado, el capitán Víctor Grados Rivas declaró que se sabe quiénes son los verdaderos responsables y serían las patrullas que se quedaron ese día y salieron a las afueras del aeropuerto. Y que estos supuestos oficiales formarían parte del equipo comandado por Pinto Ibarcena. Pero a pesar de estos y varios testimonios claves, el general Marco Marín decidió que ningún miembro de las Fuerzas Armadas fuera declarado responsable de la matanza en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022. Poco después de entregar el informe, ¡oh sorpresa! Marín fue nombrado agregado militar en Washington por Dina Boluarte, que firmó el destaque al general. Hmm, ¿recompensa por seguir con la impunidad? Una vez más, el Congreso atenta contra la Amazonía. Pese a los constantes rechazos, sin consultar a la población indígena y saltándose su propio reglamento, el Congreso promulga una ley que facilita la legalización de la deforestación ilegal. Esta modificatoria de la ley forestal recibe creciente rechazo porque degradaría los bosques de la Amazonía. Además, pone en riesgo a los defensores ambientales y a las familias que viven en la Amazonía y vulnera los derechos de los pueblos indígenas. Frente a esto, las organizaciones indígenas se manifestaron en contra. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales demandaron su derogatoria y el Colegio de Sociólogos presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra esta modificatoria de la ley forestal. Como vemos, una vez más, son los mismos ciudadanos que tienen que luchar para derogar algo que promulgaron nuestros queridos padres de la patria. Vuelve la rata al trigo. ¡Ah, los partidos! Otra vez, la OMP aprobó otorgar un total de más de 7 mil millones de soles para el financiamiento público de los partidos políticos. ¿En qué usarán este año el financiamiento público de la OMP? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es en qué gastaron los partidos políticos el año pasado. Avanza País se gastó 465 mil soles de este financiamiento público en supuestas capacitaciones que le pagaron a una empresa de fotocopiadoras. Renovación Popular casi 48 mil soles en pagar el alquiler del local del partido. ¿Quién es el dueño del local? El mismísimo López Aliaga. Es decir, se pagaron entre ellos solitos. Perú libre dándole 12 mil soles mensuales a Vladimir Serrón, Fuerza Popular otorgándoles dinero del financiamiento público a investigados por el caso Cocteles y más. Capturan a presunto feminicida que habría asesinado a dos jóvenes hermanas en Huacho. Según fuentes policiales, Cristian Trujillo Bardales habría confesado el crimen luego de ser encontrado escondido en una vivienda de ventanilla. Y dentro de sus pertenencias se habría encontrado un celular de una de las víctimas. Recordemos que el 12 de enero se reportaron la desaparición de dos hermanas, una de 18 y otra de 16 años. Dos días después, las hermanas fueron encontradas sin vida en un cuarto del hotel de Paul. Se encontraron en sus cuerpos numerosas heridas ocasionadas por un arma punzocortante. Se ha podido visualizar en las imágenes del hotel a Cristian Trujillo salir del cuarto donde las víctimas fueron encontradas. Además, fuentes cercanas comentaron que el sujeto venía acosándolas hace un buen tiempo. Ese discurso de las oportunidades no va. ¿Vives en un distrito pobre? ¡Múdate! ¿Quieres un carro? ¡Cómprate! ¿Te hace falta trabajo? ¡Pídele a tu papi! O si no, cámbiate de apellido. Sí, Lit. Me siento menos pobre. ¿Manyas? ¿Quieres dejar de ser pobre? Te ofrecemos el taller motivacional Janoti. Este taller no incluye cómo superar con apefune por discursos clasistas. ¡Hola! Somos las resentidas. Gracias por ver este nuevo episodio. Regresamos para seguir contándoles todo. Cuéntenos, ¿qué más les gustaría que parodiemos en nuestros nuevos episodios de este 2024? ¡Nos vemos! ¡Chao!